Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un poco cansados ya y eso que estamos todavía a día 20. No sé ni cómo vamos a llegar a la fiesta de Reyes. Bueno, no sé qué pregunta plantearte de las 20 o las 30 por donde podíamos enfocar el asunto. Esta mañana ha salido el figura con cara de refugiado Albano Kosovar a decir... Uy, por Dios, que nadie me interprete mal. Aquí hay que tener ya un cuidado de la leche con lo que se dice. Con cara de pez muy contrito a decir que acata las decisiones de los tribunales pero que va a seguir un poco mirando esto de cambiar las mayorías reforzadas y de que el Tribunal Constitucional refleje, dicen la mayoría legislativa o la auténtica composición legislativa, la correlación de fuerzas, mienten como bellacos. Lo que quieren decir es que van a intentar... Gracias por ver el video. ...el presidente, por lo tanto, están unificados. El legislativo tiene el mismo signo y del mismo partido que el ejecutivo. Es un problema. Eso es un problema. El único control que queda, ¿cuál es? El judicial. ¿Qué acaba de plantear el Partido Socialista? Que el judicial tiene que someterse a esas mismas mayorías. Es decir, que cuando salga elegido un presidente, en este caso Pedro Sánchez, no saldría elegido un presidente. Saldría elegido un dictador. Porque durante cuatro años tendría un poder total. Podría hacer lo que quisiera, sin ningún tipo de control. Eso, la eliminación del sistema de contrapoderes se llama dictadura. Cuando alguien no tiene contrapoder, se ha convertido en un dictador. Luego podremos decir, oye, pues ha abusado más de ese poder o no. Me da lo mismo. Pero la base es que se acaba de cargar todos los sistemas de control. Eso es lo que ha defendido Baté. Eso es lo que ha defendido Pedro Sánchez. Eso es lo que ha defendido Bolaños. Todo eso ellos han defendido que, según llegue su partido, su partido tiene que decidir sobre todos los jueces y sobre el garante de la Constitución. En este caso concreto, además, Eurico ocurriría una cosa muy llamativa. Puesto que él mandaría, en caso de que consiguiera eso, con ese mandato sobre el Tribunal Constitucional, él podría regalarle todo lo que le está pidiendo en estos momentos Esquerra. Incluida, por supuesto, un referéndum separatista. Es decir, harían un 1 de octubre, pero esta vez sin ni tan siquiera oposición de la Policía y de la Guardia Civil. Dentro de tu experiencia, que es amplia, a mí me ha inquietado mucho, Carlos, que ha sido una comparecencia breve, la de Pedro Sánchez, esta mañana y que yo creo que ha definido más por lo que ha callado que por lo que ha dicho. ¿Tú cuáles crees que pueden ser los siguientes pasos que dé el figura? Porque estos no se van a conformar con volver a presentar la parte que tiene que ver con la renovación del TC, vía proposición de ley, etcétera. Un procedimiento que ya conocemos y que es el que debían haber utilizado. ¿Tú por dónde crees que va a salir el figura? Bueno, yo creo que eso lo van a hacer. Es decir, yo creo que van a instar el procedimiento normal. Lo que pasa, y el problema que ellos tienen, es que ese procedimiento normal significa que al introducirlo con una tramitación ordinaria lo tienes que pasar por el Parlamento, vas a tener discusiones, se te va a extender toda la discusión a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, nos vamos a meter en periodo electoral discutiendo sobre esto. Y él sabe perfectamente que eso le hace daño a la captación de voto en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Cantabria, en Aragón, efectivamente. Es decir, en todos estos sitios va a tener una disputa sobre la peor faceta que tiene este comunismo-socialismo, socialismo-comunismo, que es la de a todos vosotros de comunidades autónomas que no sois las más ricas, os estamos quitando dinero para dárselo a Gabriel Rufián. Ese argumento para él es letal y lo sabe. Ahora, ¿qué más va a hacer? Evidentemente, yo estoy contigo, yo creo que va a seguir retorciendo el sistema y retorciendo el bicho, porque él no va a aceptar exclusivamente eso. Es decir, él necesita, amén de eso, porque tendría que mantener, yo creo, las famosas mayorías de los tres quintos en el nombramiento, con lo cual, con esas mayorías de tres quintos no va a poder colar a los que ellos quiera. Él va a seguir tensando la cuerda. El problema es que le quedan ya muy pocos mecanismos más allá de saltarse abiertamente la Constitución. Y es verdad que el Tribunal Constitucional ya le ha dicho que no le va a aceptar ninguna de estas barbaridades. Así que no sé muy bien qué hará. Lo que seguro que tendremos en el menú serán las campañas de presión, que ya las estamos viendo, los señalamientos a Trevijano y compañía, poniéndoles nombres y apellidos y poniéndolos en la diana. Veremos a todas las hordas epodemitas en redes bombardeándolos. Es decir, veremos un caso de acoso personal muy fuerte, que, por cierto, ya han empezado. Incluso con periodistas. Juan Carlos Monedero el otro día ya presentaba dianas con cuadrantes marcadas de fotografías. A mí es un orgullo decir que me tiene ahí considerado. Y aparecían efectivamente ya en un sistema de mercado para decir, esta gente son los que nos están impidiendo dar nuestro golpe. Entonces, toman nota. Pero desde el punto de vista legal, más allá de presentarlo por la vía ordinaria, que lo va a hacer y que eso le va a suponer un desgaste, yo, hoy por hoy, no termino de atisbar qué es lo que puede pretender, más allá de que Esquerra directamente se tire a la piscina y presente su consulta y a ver qué es lo que pasa. Pues estaremos pendientes. Don Carlos Cuesta, le envío un abrazo. Cuídese esa garganta y nos vemos dentro de unos días. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Hasta ahora.